Tú sabes que lo único que crece cuando se comparte es lo bueno. Y evidentemente como me mantengo tratando de agregarle valor a mi comunidad y que cuando mi boca se abra salga de ella algo que le agregue valor a los demás. Y me encontré con este libro y hoy precisamente me ha llegado. Los recomiendo para que tengas juicio de valor al momento de opinar. Se llama la mediocracia cuando los mediocres toman el poder de Alain de Naolt. El día a día de uno ya eso es parte de la vida de uno y uno se va adaptando a lo que hay. Realmente lo que uno ve y lo que uno escucha es complicado uno nadar en un charco de lodo. Es complicado. Para que sepan y sobre todo sin ensuciarte. Lo grande es que eso es posible, transitarlo sin ensuciarse. Nosotros tenemos un ejemplo de un hombre que transitó por la política y sigue vivo y uno de los hombres más púlculos que tiene la política dominicana, la política vernácula. ¿Quién? Doctor Virgilio Bello Rosa. Sí, no, existen, existen. No existen. Sí, porque la política no es sucia. Lo que son sucios son los hombres. Hay estrategias de poder, ¿no? Cuando tú manejas las estrategias de poder y eres una persona honesta y tus ambiciones no son más grandes que tus principios. Ajá. Ahí tú puedes definitivamente pasar por ese atolladero sin atollarte. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! Ay, sí, maravillados, felices y contentos estaremos nosotros compartiendo toda la alegría, la emoción, el entretenimiento, el humor en este Día Mundial de la Extracción de la Leche. Materna. Completa, completa. Pero déjenme terminar porque ustedes no me lo permiten. Esa pausa no iba. No, no, no. Esa pausa no iba, Rael. Pausa peligrosa. Pero recuerden que como locutor tengo que, o sea, respirar para continuar. No, 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 no. ¡Respirar! Una pelea suya. Sí, hoy es el Día Mundial de la Extracción de la Leche. ¡Materna! ¡Materna! ¡Qué destino! Suma con un lado en leche. Sigue, suma con un lado en leche. ¡Materna, Dios mío! ¡Mira! Imagina la varona. No lo puede creer, varona, ¿verdad? No, no lo puede creer. Tú sabes que hay una marca que tiene también que revisar. Porque evidentemente es una marca de leche. Y vende leche. Pero hay que ser muy cautos, muy cuidadosos al momento que usted hace su publicidad, señores. ¿Por qué? Sí, no, porque la leche se derrama por todos lados. Ay, Dios mío. Está fuerte. Está fuerte. El Día Mundial de la Leche, la vaina. O sea, la leche materna. No, pero no era de la leche materna. Entonces era como el Día de la Leche. Sí, porque hay un Día de la Leche, ¿verdad? Sí, hay un Día de la Leche. Sí, es verdad. Mira, y yo conozco mujeres que son intolerantes a la lactosa. Día de la Leche. Y aún así. Hay gente que se les cae mal. Claro que sí. Mira, eh... ¡Yiii! Tengo en mis manos... Mira cómo está Brand New. Por eso es que... O sea, es el autor del libro. El conocimiento... Brand New. Muy bueno. ¡Bran! Muy bueno. El conocimiento... El conocimiento es poder, ¿no? Y evidentemente... Como Fortimal. Sí. Un poder... Un brazo de poder en cada cuchara. No, no. Ya estaba... Con Brand New todavía, con Brand New. Yo te voy a decir algo. ¡Ya, perdón! ¡Ya, perdón! Hay reuniones importantes. ¡Ya, perdón! Pero hay empleados locos en el pecho y... Mira, delante de ustedes, evidentemente, comparto... Tú sabes que lo único... Lo único que crece cuando se comparte es lo bueno. Y evidentemente como me... Me mantengo tratando de agregarle valor a mi comunidad y que cuando mi boca se abra, salga de ella algo que le agregue valor a los demás, ¿no? Y que ayude... Aumento. Sí, eso es bueno ese. Si sales de tu boca, aumenta, muchacho. Estamos trabajando para ello. Claro. Hay gente que categóricamente te dice que no. No, eso mismo. Yo te digo que estamos trabajando para ello. Aunque no nos escuchan. Estamos trabajando para hacer el programa de radio que mejor paga en toda la República Dominicana. Pero estamos trabajando. No tire ese corte, oíste. Oye, ese corte no lo tire. No lo conviene. Sí, sí, sí. Y me encontré con este libro y hoy precisamente me ha llegado. Los recomiendo. Para que tengas juicio de valor al momento de opinar. Se llama La mediocracia. Cuando los mediocres toman el poder. Mamacita. De Alain de Naolt. El sándwich mixto es la metáfora ideal de un mundo en el que lo mediocre, ni bueno ni malo, acapara el poder. Eso es magnífico. ¿Lo que está pasando ahora? Rodrigo Terraza, del periódico El Mundo. Básicamente no. Dice. Literalmente. Oye, algo. Nadie ha tomado la bastilla ni ha prendido fuego al Reichstag, pero sí ha habido un cambio drástico. Sí ha habido un cambio drástico. Los mediocres han tomado el poder. La mediocridad nos anima de todas las maneras posibles a modorarnos antes que a pensar. A considerar inevitable lo que resulta inaceptable y necesario lo repugnante. El político ambivalente, afina a progresistas y conservadores. El profesor de universidad que se limita a rellenar formularios burocráticos. El reportero que mira hacia otro lado ante los escándalos fiscales y hace ruido en la prensa amarillista. Da igual si es en el ámbito político, académico, jurídico, cultural o mediático. Se mire donde se mire, la mediocracia se ha instalado. Alain Denolt analiza con un estilo ingenioso como las aspiraciones mediocres que invaden la sociedad no dan como resultado sino ciudadanos también mediocres. Oye, fíjate que eso es la mediocracia. Si fuera cracia y media ya tú sabes. Sí, ya tú sabes. Alain Denolt tiene que estar el pobre. Yo te digo una cosa. Tanto que me he forzado yo. Con una tijerita o algo. Yo te digo algo. Lo que está diciendo ese prólogo. ¿Fue el prólogo que tú leíste? Una introducción. Introducción. Exacto. Miren, señores. Uno lo toma porque ya el día a día de uno. Perdón, perdón. Perdón, nada más que te interrumpa. Ese olor a nuevo. A libro nuevo. Sí, sí, es rico, es rico. El conocimiento es poder, señores. El día a día. Sí, sí, sí. El día a día de uno ya, eso es parte de la vida de uno. Y uno se va adaptando a lo que hay. Claro. Realmente lo que uno ve y lo que uno escucha, es complicado uno nadar en un charco de lodo. Es complicado. Para que sepan y sobre todo sin ensuciarte. Ese es el lío. Sí, pero la última reunión que tuvimos pone en evidencia de qué hacer o cómo accionar. Claro. Si nos ensuciamos un poquito, o nos quedamos limpio. Sí, si nos damos dos aguas. Lo grande es que eso es posible. Transitarlo sin ensuciarse. Por cierto, nosotros tenemos un ejemplo. Pero tiene que ponerte un condón. Un ejemplo. Tiene que ponerte un condón de cuerpo entero. No se lo puse. Nosotros tenemos un ejemplo de un hombre que transitó por la política y sigue vivo. Y uno de los hombres más pulcro que tiene la política dominicana, la política vernácula. ¿Quién? Doctor Virgilio Bello Rosa. Sí, no. Existen. Existen. No existen. Sí. Porque la política no es sucia. Lo que son sucios son los hombres. Entonces, hay estrategias de poder, ¿no? Cuando tú manejas las estrategias de poder y eres una persona honesta y tus ambiciones no son más grandes que tus principios. Ajá. Ahí tú puedes definitivamente pasar por ese atolladero sin atollarte. Para los que no conocen a mi amigo Alain Denolt, es un filósofo y escritor, profesor de sociología de la Université de Quebec y director del programa del College International de Philosophie de Paris. En sus libros y charlas se ha centrado en denunciar las prácticas inmorales de las grandes corporaciones. Este es su segundo libro traducido al español después de Paraísos Fiscales. Una estafa legalizada. En 2017. ¿Y tú te pones a ver cuándo? En 15 días voy a venir con ese chulito metido aquí. Y si ven que vengo arrevesado, peguen su Alain Denolt. Es francesa, ¿no? Sí, aparentemente sí. Alain Denolt. Esos son los dueños de la Renault. Son franceses toditos, ¿entienden? Vamos a confirmar. Alain Denolt. Y ahora tú ves a la Kardashian. Entonces tú te dices, vamos a la esencia, a la esencia de la Kardashian. Con todo el que tenga 500 millones de dólares, que las felicito y se pagan. Franco canadiense, sí. Él es francés, franco canadiense. Sí, pero vamos a la esencia de lo que son. ¿Qué son? Nada. No hay esencia. No hay una esencia. Socialité. No, no, no. Simplemente es a la esencia. Vámonos cuadrados. ¿Qué son las Kardashian? Socialité. Es el término que se le ha creado. Por ejemplo, lo mismo de esta muchacha, de Alexandra. MVP. Ella es lo único que es linda. Socialité. Básicamente. O sea, ella es popular porque ella es por ser popular. Y ya. ¿Y ella es celebridad? Una celebridad. Es popular y ya. Y ya, ya. O sea, entonces estamos plagados de ese tipo de... De contenidos. De contenidos que tienen una... Una... Cachaza. Una portada muy linda, muy decorada, muy maquillada, muy brillante. Pero cuando quitas esa portada y entras, no hay nada. No hay contenido. Y el mejor ejemplo lo vivimos hace parte de semana. Por supuesto. Aquí hablamos de todos temas interesantes, de buena orientación, humor sano, con pinceladas de picardía. Traemos entrevistado a uno a... Uno a... Y lo que el periódico publica es que yo le dije patán a la jaza. A la jaza. Es así. El itin diario. Es así. Por eso es... Esa es la... Esa es la... De todo lo que yo hago... De todo lo que yo hago... Es protagonizando una película ahora mismo con Larry Mares. En... En The New Film. Claro. De todo lo que yo hago... Tú sabes que te dije patán a la jaza. Claro que sí. Esa es... Esa es la confirmación de que realmente estamos viviendo en una mediocracia. Los medios se concentraron afuera, a la salida de Honguito. No busqué maná. Pero mira una cosa. Eso evidentemente nos resta adeptos. Claro que sí. Porque inmediatamente entienden que nosotros privamos en lo que no somos. En frutafina. En que somos perfectos, en que no nos ensuciamos, en que somos elitistas, en que somos pop y va. Entonces esa es la justificación que tiene la mediocridad ante la excelencia, ¿no? La excelencia siempre priva en frutafina. Ustedes creen que son mejores, va. Habla bien. Entonces se van a lo personal para denostar la verdadera calidad. Sí, así es. Y precisamente eso, en el video que mandé por el grupo, de cómo los mediocres están tomando el poder. Es algo muy parecido a esto. Sí, el video que tomaste. De hecho, en ese libro, este libro lo conocí en ese video, ¿no? Donde cómo los mediocres tomaron el poder. Mucho de ese planteamiento que hace esa persona sale de este libro. Entonces, ahí es que él plantea cómo los mediocres han tomado el poder porque precisamente dentro de su ignorancia no son capaces de darse cuenta de sus limitaciones y no les importan. La gente que tiene una mayor capacidad, un mayor raciocinio, un mayor uso de su masa encefálica, es que saben que falla y entonces se retrae un poco. Claro. Es que trata de no exponerse para no fallar. ¿Qué tú dijiste? ¿Se? Retrae. Ok. Te pongo un ejemplo de gente que se ha retraído. Y Andra Fermín. Y Andra Fermín se ha retraído. Karina Larraovi. Sí. Daphne Guzmán. Sí. Tania Váez. Tania Váez. Sí. Y bueno, Ivón Beragóico también. Sí. Yadira a la exclusiva. Pero Candy, el momento no es el momento. Hay un timing ahí. Exacto. Dale, dale. Te quiero, eh. Te quiero. Entiendo. El mismo Carlos Alfredo, ey. El mismo Carlos Alfredo. Te retrajo. Carlos Alfredo. Sí. Te estoy mintiendo. Por ejemplo, lo que ha pasado con la avanzada, yo dije algo hace un par de días, pero lo que está pasando con la avanzada es querer rescatar ese buen hablar. A la mala. A la mala. O sea, es a la mala. Es increíble, es increíble como la avanzada y el canal 4 están pulseando. Muchachos. Y codeando en lo que se supone que deben hacer algo de abrir los brazos y que, wow, qué bueno es que están aquí. Dice Selma, Dominic Fuentes, Julio José Germán. Para que tú entiendas lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo con la avanzada. Lo que está sucediendo con la avanzada es el difunto Nelson de la Rosa en el olímpico en el concierto de Bad Bunny diciendo, oiga lo que yo tengo que decirle, oiga lo que yo tengo que decirle. No, muy mal. Nadie te escucha. No. Nadie te escucha ni nadie te va a escuchar. Entonces, eso se resume a algo muy elemental, muy simple. Insistir, persistir y nunca desistir. ¿Usted iba a decir algo? Sí, iba a decir que tampoco son personas que aportan nada a la comunidad, a la sociedad. Es que restan, que lo único que hacían es restar. Por ejemplo. O no suman nada. Cuando había esa tiradera entre los Rockefeller, los Carnegie, ¿qué hacían ellos como para decir cuál era mejor? Mira el Carnegie Hall. Claro. Auspiciar ser mecenas de la cultura. Señores. ¿Y qué hacen esta gente? ¿Qué hacen? Y tú sabes que lo más fuerte de todo, que esas mismas personas que al final no tienen una esencia como tal, por la misma falta de educación que hay en la población, tanto dominicana y en términos generales, no quedándonos solamente aquí. Hay muchas personas que sí los toman como ejemplo. Hay muchas personas que sí los toman como figuras a seguir. Y creo que ahí es que está lo peligroso. Hay mucha gente que sí de verdad creen en un honguito, que sí de verdad creen en una Kardashian, que sí lo toman como un modelo de vida. Y eso es lo peligroso. Damas y caballeros, este es el palo de guayaba. Gracias por la sintonía. Perdónen por el desahogo. Que perdonen. Pero así sean 10 personas que en este momento nos estén escuchando. 15, 15. 15. Perfecto. Así sean exactamente en tiempo real, en tiempo real, nuestros 52,758 suscriptores por YouTube sabemos que son personas de calidad y que definitivamente son las que verdaderamente tienen poder adquisitivo y van a comprarle a nuestros clientes. Presten mucha atención a esos clientes que de un millón, si no te compras ninguno, ese millón te lo puede agarrar y tirarlo a la basura. Pero si de 52,758 te compran mil, ese 52,000 valen muchísimo más que ese millón. Cambio y fuera. Bebé. ¡Ay! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. Cambio y fuera. Bebé. Está bonito.